Muy buenas Wargamer, bienvenidos a un vídeo más aquí a Forge The Fan TV, vuestro canal sobre miniaturas y Wargames. A veces Kickstarter no la juega y algunas campañas se quedan ahí perdidas en el limbo de Kickstarter, pero me he topado con esta que aún queda 7 días y es una auténtica pasada. Ya hemos hablado antes en el canal de las miniaturas de Shield Wolf Miniatures, una empresa griega que saca miniaturas de fantasía, sobre todo enfocados para juegos tipo Warhammer Fantasy, King of War, Novena Era. Y la miniatura suya nos han encantado. Hemos enseñado también productos de ellos en resina, tanto bárbaros como águilas, y la calidad es muy buena. Y en este caso van a sacar esta campaña para ampliar su ejército de goblins, que tiene unos personajes verdaderamente alucinantes. Pero la diferencia respecto a otras campañas es que quieren hacerlo en plástico duro. En este caso la campaña es War Is Coming Forced Goblins. Y por ahora han conseguido 18.285 dólares de 25.000 dólares. Así que es muy importante que compartáis este vídeo y la campaña por todas vuestras redes sociales, grupos, foros, donde se juega este tipo de juegos. Nos ayudaríais muchísimo, tanto ellos con la campaña como nosotros, a crecer. Y la verdad, sería una pena que esta gente no llegara al mínimo necesario para poder sacarla adelante. Os voy a enseñar la campaña y me vais a entender enseguida. En este caso están diseñando todas las miniaturas en 3D. También tienen miniaturas esculpidas a mano. Y por eso tienen esas posturas un poquito más estáticas, simplemente por el modelo 3D. Son una pasada los diseños, están chulísimos. Y van a ser multicomponentes, así que las combinaciones van a estar geniales. Si no sabéis lo que os estoy hablando, podéis ver el vídeo de los bárbaros del caos de Shit Wolf Miniature. Os pondré en las etiquetas el vídeo para que lo veáis del tirón. Y vemos que van a sacar distintas cajas, sobre todo con multipartes. En este caso, Forest Goblins, que traerá 25. Y en esta caja traerá 20 orcos de montaña. Yo creo que las cajas de regimiento funcionan muy bien, tanto de las de 20 como de 25. Los orcos supongo que tendrán peanas más grandes y por eso son de 20. Es que son una pasada. Mirad, aquí tenéis algunos de los ejemplos de los Goblins. Los que os gustan los pieles verdes, Chai, de verdad, enhorabuena. Porque hay unas cuantas campañas muy, muy interesantes para los pieles verdes. ¿Veis? Y pone aquí, además, que tiene más opciones de armas en la matriz. Además, va a salir este tipo de ser gigante, un armadiño. No sé si mezclarlo entre armadiño, dinosaurio. Muy raro. Y la verdad que me encanta. Hay distintas opciones. Está hecha con el armazón arriba para poner lancero, arteria. Y luego está también sin la parte superior. Y aparte hay una versión exclusiva de este Kickstarter con tres cuernos. Que es una pasada. Y los Pledge. Oye, yo creo que están muy, muy bien. Por ejemplo, el Pledge de plata. Que creo que precio, cantidad, es estupendo. Son 50 Goblins. Más dos personas en resina. 50 dólares. Brutal. Y luego, pues, los Pledge van añadiendo cosas. En este caso son 100 Goblins. Tres personas en resina. 100. Este ya es Stretch Gold de oro. Las monedas de oro y plata, en este caso, no son para comprar. Como en sus campañas anteriores. Sino indicar qué tipo de Stretch Gold gratuito recibirá cada uno de los Pledge. Los de oro recibirán Stretch Gold de oro. Y los de plata recibirán Stretch Gold de plata. Habrá alguno que los recibirán ambos. Los personajes que de resina son una auténtica maravilla. Es que no tienen otra palabra. The Pogs Excess. Vamos a ver esto que trae. 50 Goblins. 40 Orcos de montaña. Y personajes también 100. Joder, es que están muy bien. O sea, si queréis hacer un ejército de Orcos, pues estos tenéis para empezar. Y vamos a ver. Aquí se ven los Orcos mejor. Los Orcos de Sheep World son muy peculiares y mirad las caras que tienen. A mí personalmente me gustan muchísimo. Es un giro de tuerca, es algo distinto y me gustan muchísimo. Y me encantaría tener este tipo de Orco para algo como puede ser el Hero Quake o ese tipo de juegos que ya sabéis que me gustan muchísimo. Y aquí que tiene... Ah, claro que viene el Arminio Excess. 150 dólares, 100 Goblins, 3 personajes de resina y además el bicharrote. Mira qué maravilla. Es que... Es que... Puff. Bueno, no vamos a seguir mirando el Stretch Gold porque ya es más de lo mismo. Oh. 200... Son 150 Goblins. Ah, no. 75 Goblins, 40 Orcos. Personajes en resina. El dragón, el Wyvern, Orco que es una pasada. Mirad. Mirad qué chulada. Es una auténtica pasada. Y también tenemos aquí el estandarte. Wow, qué bonito se ve. En serio. Bueno, vamos para abajo. Aquí tiene, mira, una imagen grande con... Con este bicharraco y el armazón arriba. Tienen una versión del Mamut que también es una maravilla, ¿eh? También hicimos vídeos y tienen un Mamut para los bárbaros del caos. Oran los Goblins. Ahora no me acuerdo qué ejército era. Y estaba muy, muy guapo. Bueno, vale 65 dólares el addon. Es un bicharraco muy grande. Por eso el precio. Y creo que resina pone algo. No pone nada. Pero supongo que será resina. Bueno. Y más stretch goal. Bueno, aquí explica lo de los stretch goal que comenté antes. ¿Veis? Hay algunos que son para las dos. Y otros solo para una. Comparación de escala. Aquí. Vamos a ver. Los precios de shift goal miniature están muy bien. Ya dije que son una empresa afincada en Grecia. Y la calidad-precio es indudable. Mirad. Los Goblins. Maravilla. Los Orcos. Únicos. Mirad. Este vale y Orkiro. Qué postura. Qué esculpido. Estos sí. Estos sí están todos esculpidos a mano, si no me equivoco. Las cajas. Y luego hay unos addons que hay uno que me encantará que enseñaroslo. Bueno. Este está súper gracioso. El cocinero hay goblin. Con el caldero y todo. Está muy guapo. Pero es que mirad esto. Arachnomaidens. Arachnomaidens. Y Arachnomaidens. Son arañas. El tamaño tiene que ser grande porque sale 18 cada una. Pero es tan... ¡Pah! Un giro de tuerca para cualquier ejército de Goblin cuando las arañas son algo así. Y no a lo que nos estamos acostumbrados. A mí personalmente me gusta incluso más que la versión esa rara de Goblin Araña que ha sacado GameForce. Pero bueno. Para gustos los colores. Y como ya os dije, pues es compatible con Novena Era y todo juego de batalla fantástica masiva. Porque los Goblins son un ejército muy genérico. Y además, ellos estaban desarrollando su propio juego, su propio sistema de juego. No sé en qué estado estará actualmente, pero también es bueno mencionarlo y que lo sepáis. Yo siempre digo lo mismo. Esta forma de ayudar a estas campañas es compartiéndola. Compartiéndola, compartiendo el vídeo para darla a conocer. Y están cerquita. Van a media campaña porque empezaron hace 7 días. Van a mitad de campaña y están a puntito, a puntito. Con un empujón que le demos entre todos compartiendo esta campaña. Podrían llegar a la meta. Y eso sería muy bueno. ¿Qué más deciros? Ya lo de siempre. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido la campaña. Si os gusta o no. O incluso qué uso le vais a dar. Porque yo, la verdad, si algo de esto cae, seguramente sería para HeroQuest. Es personalmente lo que a mí me gustaría. Tener unos Goblins distintos. Más salvajes para HeroQuest. Quizás para algunos Dungeon externos. Quedarían muy guapos con ese aspecto tan tribal. Dejadmelo todo en la caja de comentarios que me encantaría saber qué uso le podríais dar. Y si os gusta o no. Compartir la campaña y el vídeo nos ayudaríais muchísimo. Y no olvidarse de suscribirse al canal. Por lo tanto, muchísimas gracias por vernos. Y hasta la próxima. Nos vemos Wargamer. Bye. Wargamer.